Esteban y yo trabajamos en una agencia que era llamada Rato, David Rato era. Y después a las 4 o 5 de la tarde por ahí estabas en tu escritorio y sonaba el teléfono, me atendías, y era la secretaria de David, se llamaba Elizabeth y decía Hola, no sé, mira, Santiago, dice David que vayas a la sala de reuniones, que era el cuadrado. Bueno. Mira, David es el dueño. Y ahora llegabas a la sala de reuniones y no había nadie. Como si fueras este... Al rato llegaba Esteban. ¿Qué pasó? No sé, nos llamó David. Y al rato llegaba un administrativo. Y cuando éramos 5 o 6, entraba David. Hola chicos, ¿cómo les va? Iba a la barra, agarraba 6 vasos, nos ponía un vaso a cada uno, servía whisky a todos. ¿Y qué tal hoy? ¿Bien? Tomamos un whisky y todo. Terminaba, chau chicos. Y se iba. Para no tomar solo. Llegó ahí. No era una cosa antes. No era que te obligaba, no se iba a tomar solo. Es la vida. Pero lo que hay que mirar es qué espera el otro de uno y cómo fabricar eso que el otro espera de uno. Vamos a decir, revancha de qué. Si esto también en dos años también va a cambiar. Y hacerse cargo y meterse más en todo lo que es el negocio, que es donde me parece que tenemos que ir un poco los creativos también. En el momento de armar un equipo busco que absolutamente todos tengan ADN emprendedor. Tiene mucho daño en la diversión. Yo necesito divertirme. Y tengo muchos chiches. Y no porque juego con, juego a. ¿Cuándo una obra por encargo se vuelve una obra de arte? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!